¡Qué! Escándalo total. Estoy hoy bien. Me siento como Coco porque se fue el weather, yo no sé para dónde. Pero ahora pues yo estoy bien y estoy aquí, ya tú sabes, preparándome y quitándome un poco las ojeras porque anoche yo no podía dormir. Pero anyway, pero por lo menos no tengo dolores hoy. Ok, voy a hablar de un tema que me llamó la atención. Estaba viendo el programa este que tiene la psicóloga y ellos hicieron una pregunta porque supuestamente le mandaron a Yailin. Yailin mandó, ahora si ellos hablan y mencionan el nombre de Yailin, pues ellos no pueden monetizar el video. Ok, y yo le voy a decir mi opinión porque esto solamente es mi opinión. No significa que lo que yo digo, pues a todo el mundo le va a gustar. Ok, mi opinión es, yo voy a psicólogos, ¿verdad? Yo voy a psicólogos. Y yo creo que el problema que está pasando ahí es que, primero que nada, una psicóloga no se ríe. De cuando ella habla de Yailin y ella dice, oh, ella me está demostrando que lo que yo digo es cierto. Ella se estaba riendo. Bueno, una psicóloga no se ríe porque si tú estás supuestamente ayudando a una persona, tú no has evaluado a Yailin como tal, tú no la has evaluado en persona. Esa es mi opinión. Para tú, tú eres una, yo no, porque yo no soy psicóloga. Yo puedo dar mi opinión. Yo no soy psicóloga, lo que yo estoy diciendo es lo que yo opino. Pero ella supuestamente tiene un certificado de psicóloga y es psicóloga. So, si ella es psicóloga, ella no puede estar, yo me estoy pintando a mi gente porque tengo que irme, en lo que yo hablo con ustedes, si ella es psicóloga, ella no puede evaluar a una persona sin haberla conocido personalmente y hablado con ella. Ella está tirando cosas a lo loco y diagnósticos sin haber evaluado a esa persona. Yo siento que para tú hablar de esa persona, ¿por qué no evaluó a Anuel? Porque Anuel se ve mucho más. Yo no veo que Yailin tenga, eso no es un diagnóstico, ser ignorante. Ser ignorante no es un diagnóstico. Ella tiene 21 años. Y la manera de que ella hace las cosas para mí no es un diagnóstico. Para mí es ignorancia. Yo pienso que si usted es una profesional, que si ella es una profesional, es una de las dos. Aquí en Estados Unidos, una psicóloga tiene que, ok, si tú tienes tu licencia y tú quieres estar en las redes, o estar en las redes, o atiendes pacientes. Porque entonces ahí está habiendo interest of conflict. ¿Entiendes? Y tú no estás haciendo, tú le estás dañando el nombre a otros psicólogos. Porque si tú dices algo que no es, y tú estás evaluando una persona que tú ni siquiera las has evaluado en persona, el problema, el problema viene siendo que tú estás evaluando una persona que tú ves cinco minutos de esa persona en un internet. Porque un retrato de cinco minutos, en realidad no se sabe, todo el mundo sabe que no se sabe lo que está pasando. Y ella, sí, lo único que he visto es que Jailín es rebelde por su agresividad. Pero tú no puedes, como psicóloga, diagnosticar una persona, y si tú estás ayudando a una persona, supuestamente, y es que se ve como que ella la ataca demasiado. Yo siento que cuando ella habla de Jailín, ella tiene unos corajes. Y los corajes es, el coraje de la psicóloga es que, supuestamente, y mira, yo no tengo licencia, pero yo voy a diagnosticar entonces a la psicóloga. La psicóloga tiene unos corajes, y es que supuestamente Jailín no representa a República Dominicana, a las mujeres. Ok, pero si tú quieres ayudar a una persona a que represente tu país, pues entonces no lo hagas riéndote de ella, y no lo hagan de la manera que lo están haciendo. Porque tú no la llamas y le dices, Jailín, yo creo que es mejor llamarla y decir, mira, yo te puedo ayudar, y tira un mensaje, mira, yo te puedo ayudar, en vez de estar tirándola, yo siento que eso no es ayuda. Yo no hablo con Jailín porque, pues, yo si pudiera hablar con ella, yo hablara con ella, y le dijera, mira, cambian esto, cambian lo otro, tú entiendes, pero no burlándote. La gente no se ayuda riéndose. Y de que si ya me probaste lo que yo dije, tú sabes, no, eso no es profesionalismo. Creo que, por eso es que no le están monetizando los videos cuando menciona el nombre de Jailín. Y es porque, de la manera que lo están haciendo, creo que, si ella es una, ella está dándole un mal nombre a los psicólogos. Porque, como dije anteriormente, aquí en Estados Unidos, para tú, ellos, yo estoy hablando porque ellos hicieron la pregunta. Si ellos no hubieran hecho la pregunta, ellos dijeron, contésteme, a ver, porque ustedes creen que mis videos no están siendo monetizados. Porque Jailín, eh, y no, y no se sabe si fue Jailín que tiró eso, puede haber sido los mismos psicólogos que están enojados. ¿Entiendes? Porque, o sea, porque ella le está dando un mal nombre a los psicólogos. Entonces, ella es terapista, y si ella es terapista, eh, ella debe de tener un cierto profesionalismo. Y, si tú vas a ayudar a una persona, ayúdala. Se ve como que ella la ataca mucho. O sea, de la manera que ella habla, ella habla como con coraje hacia Jailín, y después viene y se contradice, y dice, no, porque aquí no le tenemos odio, que es ayudándola. Pero yo siento, mira, yo voy a psicólogo, y si a mí me tratan de ayudar así, también yo estuviera ofendida. Porque eso no es manera de ayudar. Soy yo solamente, estoy contestando la pregunta. Es como la doctora Polo. La doctora Polo tuvo que escoger, o es abogada, y trabaja para el Estado, para el FDA, o hace su programa. O sea, ella tuvo que renunciar a ser abogada, y ella tiene su licencia, o sea, ella tiene todo, y ella, pues, ella, o sea, es real, las decisiones que ella toma. Pero, a ella le firman un permiso para las decisiones que ella tome ahí, pues, la usen en una corte. La decisión que ella tomó, y tienen que hacer, o sea, busquen a la doctora Polo para que usted vea cuál fue el acuerdo y cómo ella lo hizo. Y yo siento que esta doctora, pues, debe de hacerlo, o sea, debe de hacer lo mismo en Santo Domingo. Deben de instruirse un poquito más en cuanto a las reglas, y más las reglas de una persona profesional. Entonces, si ella es profesional, ella no debe, le está dañando el nombre a otra persona. La otra vez ella habló de límite de personalidad, y yo no estuve de acuerdo con lo que ella dijo de límite de personalidad. De la mujer de, la que era mujer de, ella lo que está para mí es mirando las redes. Hay muchas clases de límite de personalidad, y una de ellas es histrionic. El comportamiento de la mujer de Johnny Depp, que la hizo mentir y manipular y hacer todas las maldades que hizo, fue de histrionic, no fue del límite de personalidad. El límite de personalidad tiene que ver con abandono. Pero, histrionic es de límite de personalidad, pero acuérdense como bipolar, bipolar 1, bipolar 2, bipolar 3. So, ella, ahora la gente, y yo le hice un comentario cuando ella hizo eso, porque yo dije, ahora todo el mundo va a creer que todos los que tienen límite de personalidad son como la mujer de Johnny Depp. Y no, ella se le olvidó mencionar que la mujer de Johnny Depp tenía histrionic. Y histrionic es donde la hace ella ser como es de mala. Porque el límite de personalidad es que tú tienes un trastorno de abandono, tú tienes miedo de que abandonen. So, ¿qué pasa? Que antes de que te abandonen, si tú sientes que te van a abandonar, tú insulta a esa persona, ataca a esa persona antes de que ella te abandone para tú no sentirte abandonada. Y otras muchas cosas más que se las puedo explicar porque yo tengo eso. Entonces, a mí me enojó porque hay muchos límites de trastornos que la persona padece más de depresión y no de así. Y entonces cuando ella dijo ciertas cosas y dijo que era, a mí eso me ofendió. Porque yo dije, no, porque yo no soy así. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Nunca, nunca le he hecho daño a nadie. Nunca. Me voy a quitar las cejas tilopreso de Puerto Rico. Y ustedes saben los presos cómo hacen que se, porque no hay, no hay, y los barberos allá en Puerto Rico usan una navajita de, ¿cómo se dice? Mira, ya, me la quité. Entonces, ellos usan una navajita, la de afeitarse, la cortan y la abren y la usan de navaja de afeitar y se arreglan las cejas. Así que, mi gente, yo también soy, este, para hacerlo rápido. Y mira, quedaron súper. Pero, viste, yo le hago así, pa, 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 y lo hago. Ok. Anyway, este, so, ella debe instruirse un poquito. Límite de personalidad es, es un, es una cosa que ni, que todavía los psicólogos están haciendo muchas investigaciones porque no saben bien, este, de esa, ese trastorno. Y es un trastorno. Se puede arreglar. Se puede, porque solamente viene de que alguien te abandonó. Ay, se cae esto. De que alguien te abandonó y tú, pues, tomas unos, o sea, te dan trauma y te sientes que todo el mundo te va a abandonar. O sea, hasta si van para la tienda, te tienen que dar como una, cuando una persona que tú quieres va para la tienda, te tiene que como asegurar y decir, mami, voy para la tienda, pero vengo para atrás. Mami, voy para la tienda, rápido, 10 minutos, para que esa persona no se sienta abandonada. Besos, si tú vas a explicar, yo siento que una psicóloga, si va a hablar de una persona y va a diagnosticar una persona, o va a hablar de un, debe de decir todas las clases de trastorno, de límite de trastorno, como todas las clases de bipolares que hay, no solamente decir de una, porque eso va a ofender a gente que tienen ese problema y que no actúan de esa manera, y también tiene que explicar que, mire, una persona puede ser bipolar, por ejemplo. O sea, hay unos, ok, ¿qué te hace ser bipolar? Pues, de 10 cosas que te hacen ser bipolar, 10, la bipolaridad tiene, vamos a suponer un ejemplo, tiene 10 síntomas, pero no necesariamente la persona tiene que tener los 10 síntomas, o sea, la persona bipolar puede tener, pues tiene menex, depresiva, agresiva, pero hay gente que no son agresiva y son bipolares. Tú entiendes que de 10 cosas, quizás esa persona tiene una, de 10 cosas, esa persona quizás tiene 6 behaviors, 6 señales de que es bipolar, las otras 4 no tiene, pero eso no significa que no es bipolar, sino significa que ella no tiene completamente todos los síntomas de los bipolares. Tú entiendes, tú entiendes, pero si es bipolar. O sea, yo siento que si ella va a hacer y ella va a explicar algo, yo siento que ella debe de explicar las cosas bien, y debe de, si tú vas a hablar de bipolar, pues mire, abre la página y explique, bipolar es esto, son tantos síntomas, pero no necesariamente tiene que tener todos los síntomas, y así. Límite de personalidad, hay límite de personalidad, hay historonic, hay límite de personalidad de este, hay límite, porque entonces tú estás juzgando a todos los que tienen límite de personalidad de la misma manera, y no es así, y todos los que tienen bipolar, de la misma manera, y no es así. Hay gente que son bipolares, que le da más depresión que manic. Así que, este, y hay bipolares que son 1, 2, que el bipolar 1, le da más frecuentemente, y se ponen manic más frecuentemente que la bipolaridad, 2, y la 3, ven alucinaciones, y ven cosas, y no necesariamente son escrisofrénicos. Así que, mi gente, yo creo que por eso es que no le están monetizando, monetizando, monetiza, monetizing, el canal, cuando hablan de Yailin la más vira. Mi gente, hay que tener un poco de cuidado cuando uno habla en las redes, porque ofende a otra gente. Tú no sabes quién tiene eso, y la persona que lo tiene sabe explicarlo mejor que un mismo psicólogo. Así que, mira, mi psicóloga es la directora, y yo soy controlada. Hacen 20 años. Así que, este, y ella me dice a mí, hasta un libro me dio, que se llama I'm a badass, porque yo sé todo, sé hasta lo que me machea, para yo tener, y sé, me cojo, yo me cacho yo misma, cuando yo estoy teniendo, o alguien me ofende, ya yo sé por qué me ofende, sé que me va a molestar, sé que tengo que hablar con esa persona, porque entonces, si no, pues voy a estar molesta, y no quiero atacar a esa persona, este, así que yo sé, más o menos, y, y si, yo me he sentido, yo misma me he sentido ofendida con esa psicóloga, así que me imagino cómo se siente Yailin. Así que, mi gente, si yo estoy mal, hágame un comentario, creo que ella es dominicana, como Yailin, y en vez de estar atacándola, si tú de verdad quieres ayudar a una persona, llámala, y no te pongas a decirle a los cuatro vientos, cosas que, en realidad, ella no sabe, tú no puedes, tú no puedes diagnosticar a una persona con dos, con cosas que tú ves en las redes, porque eso es ridículo, eso fue lo que pasó en la corte de Johnny Depp, que es un psicólogo, estaba medio loco, y estaba diagnosticando a Johnny Depp, y que con las películas de él, y con las cosas, acuérdense que ellos hacen manipulaciones en las redes, y todo lo que ellos ponen no es cierto, no todo es cierto. Si la muchachita se cree más grande que nadie, si la muchachita está rebelde, y la muchachita habla explícitamente que para videos no está bien, la persona de ella, si ella es así, olvídate de que si ella es así, ella habla como ella le dé la gana. Ahora, lo que no queremos es la música, ¿ves?, de música explícita, y eso nos molesta, y eso está bien, porque nosotros estamos diciéndole a ella que nos molesta la música explícita, por nuestros hijos, o lo que sea, ok. Ahora, vamos a hacer real, aquí la gente también está molesta porque creen que Yailin fue quien le quitó, y no eso, Yailin se puso a atacar a Karol G, y se puso, y ella creyó que iba a coger más view atacando a Karol G, pero yo siento que ella ya no la está atacando, así que como, porque ella hizo el error, y yo creo que ella ya aprendió de ese error, de estar atacando a Karol G, ya yo no la he visto a ella atacando a Karol, así que mi gente, tú sabes, yo creo que ella lo hizo para ponerse más famosa, y no le salió bien la jugada, o sea, que ella lo hizo para fama, yo creo que ella se puso a atacar a Karol G para fama, y ataques de cuernos, porque como yo dije a esa edad, yo también tenía unos ataques de cuernos del diante, ahora ni me importan, porque ya yo sé que el que va a pegar cuernos, pega cuernos, ay bendito, y en la cara de uno le pegan cuernos, mi gente, uno no quiere que le pegue el cuerno, y le pegan cuernos más rápido y en la cara de uno, así que uno no puede estar con esa cuestión, de que si te van a pegar cuernos, porque como quiera, el que pega cuernos, pega cuernos donde quiera, y no va a cambiar así, porque sí, a menos que esté viejo, y ya no se le pare casi, ahí es que paran, y a veces hasta lo quieren hacer más, para probar su potencia, porque se le está yendo la potencia, mi gente, ay, ya ven que estoy recuperada, estoy aquí otra vez, I'm back, este, las quiero mucho, ay, escándalo total, y después vienen los saludos, los saludos de todas las muchachas que están conmigo siempre, están comentando, y me desean, bueno, bueno, si ustedes me dicen si, denle a la campanita, para cuando yo baje un, con mis opiniones, y me le dan a la campanita, y los quiero mucho, ay, chúpate esta, es lo que te mando a otra, mira, antes que me vaya, mira como me quedo, villosita la cara, yo vuelvo y me recupero, yo a veces me veo, todas, pero vuelvo y me recupero, vengo aquí con los, con, me puse la camisa, para que vieran, para irme a trabajar, por la camisa de Karol, ché, ay, escándalo total, la bichota, la bichota, y vengo aquí, porque voy a, a saludar, unas par de gente, antes que me vaya, porque es que me siento mal, pues, no saludarla, ok, saludos, a Nancy Taveras, estoy mandando un saludo a Nancy Taveras, que dijo que Dios me bendiga, gracias, por esas bendiciones, que ustedes me tiran, Betsy, como siempre, Betsy García, este, siempre la voy a mencionar, Coralia Tamayo, Coralia Tamayo, Coralia Tamayo, gracias por tus bendiciones, princesa, me dijo, o sea, me hizo un comentario, yo agradezco todos los comentarios, este, Madag 21, que siempre está ahí conmigo también, Madag, la quiero mucho, tú no sabes, tú no sabes, que te cogió cariño, y ni te conozco, este, Luis Beltrán, Luis Beltrán, saludos, y gracias por el comentario, si él dijo que Pablo Escobar, estaba muy ocupado, escondido, asesinando, y huyendo de la justicia, como pudo ir al lugar, a darle dinero, a la madre de Karol G, usted, no sabe nada, y dijo que yo era una embustera, gracias por el comentario, pues, yo me estoy dejando llevar, por lo que, yo escuché de Karol G, yo de embustera, no tengo nada, la historia de ella, ella hizo una entrevista, y él estaba escondiéndose, a lo último señor, a lo primero, él no se estaba escondiendo, usted me perdona, primero él era Pablo Escobar, él hasta se fue a meter en la política, eso como él se estaba escondiendo, cuando ya él era millonario, era uno de los hombres más poderosos del mundo, y empezó a meterse en la política, en ese tiempo él estaba escondido, señor, coja un poquito más de capacidad, y él se empezó a esconder a lo último, que cuando él después se entregó, que fue a la cárcel, la cárcel esa que ellos inventaron, y después de ahí para adelante, eso fue, olvídate, esconderse total, pero antes de eso, Pablo Escobar no se escondía, porque hasta salía en la televisión, salió en la televisión, así que mire la historia de Pablo Escobar, para después que usted venga aquí a mi canal, Luis, Luz Beltrán, no Luis, Luz Beltrán, a decirme a mi embustera, así que embustera eres tú, que tienes la capacidad, de una niña de cinco años, a lo mejor tú eres una chamaquita, me imagino, porque para hacer un comentario así, es que no has mirado, la historia de Pablo Escobar, y la palabrita embustera, te la puedes comer, ella puso que no sabe todo lo que sufrió el pueblo, si yo sé lo que sufrió el pueblo, y por eso dije, que él tenía algo malo, era malo, pero también tenía una humildad, porque también él ayudó a Medellín, y Medellín, es quien es quien, o sea, él construyó todo Medellín, pero a la misma vez hacía cosas malas, y yo sí dije, que él, muchas inocentes, sufrieron las consecuencias, así que, señora de embustera, yo no tengo nada, yo sé lo que pasó con Pablo Escobar, porque sé la historia del completa, y este, busca, si hizo, hubieron masacres, usted tiene toda la razón, y todo eso, quizás usted, quizás usted fue una, porque tú dices, pagamos un precio muy alto, con dolor, sangre, muerte, y llanto, por todo lo que Pablo Escobar, un miserable narco, si, a lo mejor usted, pues pasó eso, pero no me diga embustera, yo entiendo que, quizás usted pasó algo, que tiene que ver con Pablo Escobar, y yo no quiero, si la ofendí, perdóneme, yo estoy diciendo la verdad, dije que él estaba batallando, entre lo malo, y lo bueno, o sea, era como que hacía cosas malas, pero la misma vez, hacía cosas buenas, quizás usted pasó, una experiencia mala, pero hay otra gente, que pasaron, experiencias, buenas, con Pablo Escobar, y no, no es para, yo no quiero ofender a nadie, pero usted no me puede venir a llamar embustera, porque yo solamente estoy diciendo la historia, de, y me estoy dejando llevar, por las historias, que ya están, en el internet, del señor Pablo Escobar, y de, Karol G, Karol G hizo una entrevista, donde dijo, que, este, búsquelo para que ustedes vean, donde ella dijo, que, ellos no sabían que era él, o sea, ella fue, la mamá era ignorante, a lo que estaba pasando, ella no sabía que era él, ella después, cuando vio las noticias, que Pablo Escobar había muerto, y pusieron fotos de él, o, o de él buscando, lo que se yo, entonces ella se dio cuenta, que ese hombre que le dio el dinero, era, el mismo Pablo Escobar, señora, hay gente que hace las cosas inocentemente, no, o sea, tampoco le íbamos a echar la culpa, a la mamá de Karol, porque ella no sabía, ella estaba necesitada en ese momento, y ella no sabía, quién le estaba dando el dinero, ya lo único que supo, es que le apareció, que una persona, le dio una propina, eh, exageradamente grande, este, y que eso, los ayudó a echar para adelante, pero, él sí le daba dinero a Medellín, y también causó muchos, muchos, muchas, eh, tú sabes, mató mucha gente inocente, de eso, yo no tengo duda, así que usted me disculpa, pero, eh, tú sabes, tengo un poquito de respeto, a esas personas, hablando, eh, porque ahora mismo usted, se está contradiciendo, de la gente mala, él era malo, y mató gente, pero usted también es mala, porque usted me está diciendo, a mí embustera, cuando yo lo que estoy, es dando una historia, de lo que ya está en el internet, y de lo que ya pasó, yo no estoy, ni dándole, crédito a Pablo, ni dando, lo que estoy diciendo es, como la parte humilde de él, porque él es, como él es, vea mi video, y usted verá lo que yo dije, así que, discúlpame si la ofendí, no quería ofendir a nadie, yo sé que él mató mucha gente, y no recente también, este, Romana, Ramona Carrero, Carrero, eh, dice, esa dominicana, vende patria, también, a los boricuas, y no se defende, no, y no defende, no defiende su gente, eh, dice defende, pero, defiende, sé que él defiende, este, eh, exacto, Lida, Lida, Lida Angulo, dice que la historia de Karol G con Pablo, tiene un gran significado en el mundo espiritual, él, le cede el poder de la riqueza, de la humildad, de la fama, por eso es que digo, esa parte, porque él también, como, sabe, para no malinterpretar, también él, él tuvo, él era malo también, porque él mataba gente inocente, en el proceso del poder, él se volvió loco con el dinero, se volvió loco con el poder que tenía, y este, también él, él hizo, o sea, dañó mucha gente buena, eh, mucha gente inocente, eh, Milena, señora Pablo Escobar, era un narcotraficante, y sus obras de beneficio, para nada, lo hacen, ser otra cosa, que un terrorista, el igual que sus políticos, aliados, Karol G es bonita, humilde, y sencilla, que esos principios, lo adquirió, en el hogar, eh, ella si lo adquirió, en el hogar, yo no dije que no, eh, lo que digo es, que, que es una historia, como, como te digo, es como, como, o sea, yo no estoy diciendo, que no lo adquirió del hogar, seguro que sí, que lo adquirió del hogar, de sus padres, porque el papá de ella, fue el que se fastidió, con, eh, los padres, y la mamá, con, con, con ella, y estuvieron ahí, con ella siempre, yo no dije que no, simplemente, que es, increíble, como un hombre tan poderoso, aunque hubiera, sea lo que él sea, eh, de alguna manera, contribuyó, ayudó, eh, a la mamá de Carol G, eh, es un poco increíble, pero nadie está diciendo, que él, él, eh, fue el que crió a Carol, porque él no crió a Carol, o sea, el que crió a Carol, fueron sus padres, y sus padres, el papá de Carol es tremendo, una persona muy humilde, que nos guarda rencor, ya vimos, que nos guarda rencor, y, y le, y le enseñó, esos buenos valores, a su hija, Carol G, yo no dije, que Carol, que Pablo, fue el que le enseñó, los valores a Carol G, no, en ningún momento, yo he dicho eso, son, mi gente, traten de no malinterpretar las cosas, eh, y no pongan las cosas más feas de lo que son, este, yo no estoy tratando de decir que Pablo, crió a la nena, y que, él fue el que le enseñó, los, no, mi gente, no, yo lo que estoy diciendo, que, que es, es, como, como el mundo es, como, como, las cosas suceden, es como, amazing, es amazing, how things happen, in this world, like, you know, from a person, that, was famous, that had a lot of power, then all of a sudden, you know, the way it happened, so, señora, no me malinterprete, ok, lo que yo estoy diciendo, Araceli Cruz, gracias, por decir, no le haga caso a esa pila de ignorantes, que no saben, ni leer, ni escribir, su nombre, gracias, eso es lo que quiero decir, iba a decir, o sea, tienen que primero, escuchar bien, lo que uno dice, y no, brincar entre conclusiones, que por eso, es que estos artistas, ya no quieren, ni dar entrevistas, porque, todas las cosas, que ellos dicen, lo malinterpretan, a la manera de ellos, y esto es bien ridículo, eh, hola, desde RD, me apoya, Roselva, Marte, Lorenzo, gracias, Alineia, gracias, Jenny Sánchez, gracias, Jenny, por tu, y yo sé que Dios siempre está conmigo, Jehová, Dios siempre está conmigo, cuando más yo lo necesito, te digo, aparece, yo hablo con Dios, y estoy parezco una loca aquí, hablando con Dios, Violeta Prado, gracias, por estar siempre conmigo, Miss Trinidad, dijo, ya sabemos todo eso, mi hija, pierde mucho el tiempo, explicando, está bien, pero vuelvo y lo explico, pero gracias por el comentario, eh, Coralia, Tamayo, bendiciones, desde su casa, eh, que soy única, gracias, seguro que soy única, jeje, soy escándalo total, y, siempre estoy con la bichota, este, gracias, eh, eh, madad, pues yo sé, yo no le hago caso a esa gente, nena, que hablen todos los de que, ellos me están dando, entre más comentarios, mejor para mí, eh, este, saludos, a, ay, se me fue, anyway, sígolo, no, ahora, 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 no se fue nada, Miriam Hurtado, ok, hasta aquí pasan los saludos, porque no voy a seguir, we, espérate, hay otra, Gleis, dice, Anuel sabe que lo queremos, seguro todos lo queremos, pero, hay que decir la verdad, yo solamente vengo a mi canal a decir la verdad, me gusta, mira, yo voy a analizar la canción que tiró Anuel con la de Caro, porque ahí hay algo, algo raro, eh, pero no quiero hablar de eso ahora, voy a hablar de eso en el próximo, este, una canción que tiró Anuel, y la canción que tiró a Caro, como que pegan un poquito, pero, yo no estoy diciendo que ellos van a volver, pero a lo mejor tú sabes, no es, para acordarse de los viejos tiempos, a veces uno hace eso, ¿quién, quién no ha hecho eso? Que si algo te gustó, a lo mejor vuelve y, para acordarte de los viejos tiempos, aunque sea de amigas, ok, mi gente, con eso los dejo, dale a la campanita, los quiero mucho, y vengo ahorita para atrás, ay, un beso,